Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía británica química INEOS porque INEOS está apostando fuertemente por el hidrógeno con una millonaria inversión y bueno, como sabemos 2.000 millones de euros va a invertir esta gigante empresa química británica centrándose principalmente en la movilidad y confirmando además una versión de hidrógeno de su todoterreno, el INEOS Grenadier y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como se pudo saber a finales del año anterior, INEOS Automotive está dispuesta a hacer que su esperado INEOS Grenadier, aquel coche clon del Land Rover Defender original con mecánica moderna pueda funcionar también con la tecnología de pila combustible con el cual este fabricante inglés se unió con la empresa surcoreana Hyundai para utilizar su avanzada tecnología de hidrógeno ahora aquella apuesta se eleva mucho más alto luego de saber que su matriz INEOS invirtió la friolera de más de 2.000 millones de euros en hidrógeno verde aparte que ya confirma definitivamente que su Grenadier va a estar disponible con un sistema de profusión de pila de combustible de hidrógeno bueno, esta inversión es un paso más de INEOS en su apuesta por esta solución actualmente este gigante químico británico es ya el mayor operador de electrolisis en Europa un método que ya puede utilizar energía renovable para producir hidrógeno y generar energía hoy en día ya produce unas 400.000 toneladas de hidrógeno bajo en carbono al año a lo cual se sumó a finales del año anterior, o sea 2020 el acuerdo con la automotriz coreana Hyundai para avanzar en el desarrollo de tecnologías y sistemas de profusión basados en hidrógeno bueno, creemos que el hidrógeno es el combustible del futuro e INEOS está decidido a asumir un papel de liderazgo en su apoyo eso es lo que dice Sir Jim Radcliffe, quien es el fundador y presidente de esta mencionada empresa química británica los coches eléctricos son ideales para centros urbanos y viajes cortos pero el hidrógeno es mucho mejor para viajes más largos y cargas más pesadas y eso requiere una inversión inmediata en distribución de hidrógeno y estaciones de llenado de hidrógeno bueno, respecto a cuánto llegará el adelantado INEOS Grenadier con pila combustible esta empresa adelantó que va a comenzar a probar una versión con este tipo de mecánicas finales del año 2022 o sea, el próximo año, para comenzar a optimizar y evaluar la mejor manera de integrar la tecnología en su nuevo coche 4x4, aunque todavía no se sabe cuándo exactamente lo va a lanzar al mercado y con esto me despido, adiós, comifuera, chao